Hola músicos selectos, en el vídeo anterior os presenté a uno de los mejores luthieres españoles, Ramón Leonard. Hoy os quiero enseñar una de sus obras de arte. Os presento Parlor Electra Bird Ice, una guitarra eléctrica hecha con madera de caoba. Debajo del vídeo os pondré todas las características de esa maravillosa guitarra. Si os interesa comprar esta guitarra o encargar otra a vuestro gusto, ponedos en contacto con nosotros. Se hace cualquier guitarra por encargo. Y ahora os dejo con la pequeña improvisación del maestro. A disfrutar. ¡Gracias!